La pregunta que muchos de ustedes se han hecho. ¿Vale la pena descargar el nuevo Free Fire, Sigma? Le mostraré todo lo que trae este nuevo juego. Empezaremos por las armas y ver las skins que traen a ver que tal están, comenta y dime que tal te parecen estas armas del nuevo Free Fire, Sigma. ¿Qué tal te van pareciendo las armas? Déjame saber en los comentarios si te están gustando o no. Ahora te mostraré los vehículos que traen este nuevo juego, me dejas saber en los comentarios si te gustan o no. Eso es todo lo que trae el nuevo videojuego, como es nuevo más adelante le estarán implementando más cosas nuevas. Ahora voy a tirar una partida rápida para que vean como es el juego. Si no te has suscrito suscríbete a mi canal y activa la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuve un poco de dificultad para jugar por los controles, pero de todos modos acá le dejo la partida. ¡Gracias! 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 Mi opinión personal es que la verdad el juego está muy bueno, pero aún le faltan algunos detalles a mejorar, ya luego espero y arreglen los fallos. Déjame saber en los comentarios si te gustó el nuevo videojuego de Free Fire. Si aún no lo has descargado te dejaré el link en la descripción del video para que lo descargues. ¡Gracias! ¡Gracias! No olvides darle like, comentar y suscribirte, bendiciones a todos.